Y si este no es el rey, el rey ¿dónde está? Apareció la pulga limpiando el camino Y el fideo de María definió como Diego ¿Te acordás? Contra Italia en el Mundial 86 Suave toque de zurda Gana Argentina 1 a 0 frente a Portugal Fabulosa jugada de Messi Fabulosa jugada de Messi Arranca de 7, va hacia adentro, deja a dos hombres en el camino Y no solo los deja en el camino, sino que además Meireles le tira la patada para derribarlo Para terminar con la acción Aguanta el contacto y mete un pase